La calificadora Fitts advirtió que el uso intensivo de créditos de corto plazo para financiar los déficits que generan los sectores de salud y educación en Zacatecas es una estrategia riesgosa para el gobierno del estado. Al emitir su calificación crediticia de BB+, similar a la del año anterior, Fitts señaló que dicha situación representa la principal limitante de la calificación, ya que la misma práctica derivó hacia final de la administración anterior hace dos años en un incumplimiento selectivo de un crédito de corto plazo. La calificación de BB+, significa que las finanzas son más propensas a los cambios en la economía. Aun cuando el rescate financiero de casi 5 mil millones de pesos aprobado por la legislatura local ha generado una mejoría en cuanto a los presupuestos estatales, un factor que podría impulsar una calificación menor sería que se continúe con la estrategia de financiamiento de corto plazo. NTR Televisión